Doña Rosa del Pilar López Hernández demanda la libertad absoluta de su hijo Jorge Alberto Hernández y de su yerno Freddy Martín Flores, quienes son considerados presos políticos, puesto que su único delito, según su familiar, fue haber participado en las marchas autoconvocadas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Hay muchas enfermedades, mi hijo está enfermo, mi hijo está enfermo, y yo lo que pido es que la Cruz Roja vaya y que mire, no solo a él, porque hay varios enfermos en la modelo. Según nosotros escuchamos ayer, nos dijeron que había tres personas, tres personas, dicen, infestadas con el coronavirus. Nosotros no sabemos si es verdad o no sabemos, pero nosotros tenemos temor, como madre pues tenemos temor. Yo como madre tengo temor por mi hijo, mi único hijo de joven que yo tengo. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Ya mi hijo tiene, cayó el 7 de noviembre, ya mi hijo ha como por 16 meses más o menos. ¿Y 16? Lo mismo, lo mismo tiene. Mi yerno Freddy Martín estuvo con calentura, con dolores en los huesos, dolor en todo el cuerpo, y mi hijo también. Mi hijo hace poco me lo golpearon a mi hijo. Mi hijo me lo golpearon como papá para 15 días más o menos. Sí, 15 días cumplió hoy, hoy casualmente, en la visita de mi hijo, y yo estoy aquí dando la cara por él. Doña Rosa aseguró que los detenidos trabajaban en un taller de mecánica de moto, y el 7 de noviembre del 2018 los llegaron a sacar de sus centros de trabajo. Mi hijo fue capturado el 7 de noviembre del 2018, fue capturado en el taller donde él trabajaba. Mi yerno también, mi yerno lo sacaron de mi casa, el mismo día, el 7 de noviembre del 2018. ¿Ves? Yo pido, ¿verdad? Yo como madre y suegra, de verdad, que son dos presos en mi casa que tenemos, yo pido que por favor, que por favor, les den la libertad a todos los reos políticos que están en la cárcel. A todos, porque creo que son más de 65 los que hay. ¿Ves? Yo pido para todos, no solo para dos ni para tres, para todos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!